Jajaja Jajaja Yeah, ah Esto es un holy shit Oh shit Yeah, ABS Ten mi sangre, si Mira, como es que me tiñen de respeto Pues no pinto un solo género El repertorio completo Colecciono En álbum mis ideas y selecciono Acciono el play, presiono, siono que viste Como la asomo todavía No topas como fluyo en estas vías Los trenes son mis barras en rieles de melodías Que creías que de la banqueta No me salía, si siempre fue Entre calles no tuve la alternativa No hay cuidado, yo me cruzo sin voltear Para fijarme, no vivo a la derecha Porque no quiero entablarme Si es que en este desmadre no está listo pa' Soltarme, no hay pedo si me aferro Yo estoy listo pa' cuadrarme, checa mijo Por eso la tiro con acertijo Me fijo que cierto tipo de gente Vea que le rijo, saco el fajo Tu cara de ahogado con mi gargajo Me dice que no oyes nada que te haga decir carajo Te dirías, sale loco Va, tirale a este baboso Por escupir saliva, sabía en gotas que yo coso Dando smoke de la funky, de la groovy Soy dichoso, soy el M.H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Cómo aparezco este rap sublime Gimes fuerte o por qué es que tan rápido Me les viene mami no, no me estorbe Le saca el gremio del pobre puro coto populacho Pefa sientes de sobre y no sobre Pa' andar bien sobre, sobre la que más me atiza Mi letra bien gritona dos rimazos te aterriza Otros dos pipazos precisa la cotorriza Si fueran los tres pipazos, la astral se te garantiza Fuera de esto no existo Ando en la música de náufrago Solo me parezco en el reflejo de un relámpago Mi rostro igual a potros, lo postro para los zánganos Una vez trenzado, pues fuga carnal, ya vámonos bien No vine a quemar a ningún artista que presume ocho cerebros Pendejo, ni te das tinta Llevo aquí en mi mente aquella secreta cinta Donde te burlé en carrera y a tu morra a mi de finta Con mi rap de sacrilegio Para aprenderlo esto se ve allá afuera, no en colegios Canto a los profanos que su vida está en receso Los aplicados se espantan cuando si le tiro sesos Que volé Porque es que no tengo fe en nuestra especie Me vuelve un aborigeno, esperes que me enderece Vivo las consecuencias, sigo ahorrándome mis creces Con un tostón en la bolsa pago mi suerte mil veces Yeah, esto es some holy shit J-J-J-J-J-A-B-S Yeah, yo te sacrilegio